En el recinto de sesiones del Consejo de Valledupar se realizó, en la mañana de este viernes, el primer debate al proyecto de acuerdo 005 del 10 de abril del 2024, por medio del cual se le otorgan facultades al alcalde Ernesto Orozco para la sesión gratuita de unos bienes inmuebles propiedad del municipio, esto para desarrollar el programa de titulación y legalización de los mismos. En este proyecto de acuerdo se puede establecer que un alto número de habitantes de Valledupar forman parte de grandes extensiones que aparecen como baldíos urbanos y fiscales, propiedad del ente territorial, lo que hace que las familias que lo habitan puedan obtener su titularidad. Bueno, aquí estamos socializando en primer debate y hay que revisar muy bien ese proyecto el cual busca que esas familias que hoy requieren de su titulación, que eso es lo que añoran muchas familias vallenatas, de que ya puedan tener sus propios terrenos y su propia vivienda, pues hoy por medio de este proyecto el alcalde por medio de familia social se lo puede entregar.